Hola, familia de sorpresas caminando. También hoy vamos en búsqueda de sorpresas caminando, pero es un video especial para dos razones. La primera es que el canal va a mudar mucho y se va a morir una parte. Ese cambio va a ser grande. Es el último video que voy a grabar con mi móvil. Sí, sí, señor. Los videos van a cambiar sobre todo porque la imagen va a estar muy balanceada. Se va a mover casi. Se va también a mudar un poco el estilo del canal. Me gustaba también que el video se movía un poco porque le daba movimiento. Entonces no digo que es mejor o peor. Va a cambiar. Y también felicitaciones porque mejoramos mucho la calidad del video. Sobre todo del audio porque el video como calidad no estaba tan mal. Sí, sí, señor. Y eran decididos en dos cámaras. Una era la GoPro y la otra la DJ Oz. Yo para el canal que tengo que hacer, después de mucho pensamiento, decidí que la DJ Oz no será mejor para mí. Ven, aquí estamos. A ver. Ah, aquí venden papas. Y varias cosas. Dice ese árbol, hace un cuadro increíble. La naturaleza, la verdadera artista de la vida. Ah, si quiere cosas para auto, aquí hay. Que cruzamos la calle. Y seguimos adelante. Ok, la carretera principal es aquí. Hay muchos coches, como siempre. La navegadora busca la carretera. Emi, está amarrada la mamá. Todo listo para seguir. Oh, el calorcito es muy agradable. Se siente bien la piel. Calienta el espíritu. Sí, es bueno trabajar. Wow, un árbol que tiene ying y yang. Una parte muerta, que se ve. Y la parte verde, viva. Increíble, ¿no? También lo ying y lo yang. Ying y lo yang es el símbolo del Tao, ¿no? Lo que tiene blanco y negro. Oh, cuántos colores. Oh, bueno, bueno. Abajo de los árboles está muy fresco. Quiero agradecer todo lo que me ayuda a financiar el canal. Son quederos de verdad. La guerrera de sorpresas caminando. Lleva a Emi en las espaldas. Desde ahí lo habíamos visto en las sorpresas caminando. Una calle que estamos cruzando ahora merece de verdad. Luis, el vídeo que voy a grabar con la nueva cámara van a salir más o menos en dos meses. Entonces puede aprovechar todavía de esa tipología de vídeo. Va a ser el último vídeo. Eh, sí. Buena comida, ahí hay. Está escrito. Wow. Palmas y medio de la carretera. Hola. Le da un senso de mal. A ver. Parece que ahí está el parque de los frenados. ¿Y aquí qué hay? Un helado. Wow. Braspado. ¿Quién sabe? Bueno, me han dicho que también aquí el jueves hay un tianguis. Sería que ver. De comprar algunas cosas. O ahí hay una casa rodante. La estoy buscando todo el tiempo, pero no la encuentro. Se parece un poco destruida. ¿Has visto ahí a Morena, a casa rodante? Ahí también hay perrita afuera. No entiendo cuánto grande es ese modelo. Sería bien, ¿eh? Es una buena opción. Hay también locales. ¿Qué hacen crepas? Wow. Marisco. Grande. Sí, marisco. Oh, ¿qué se espera? Una veterinaria para la querida mascota. ¿Y aquí qué venden? Todavía. Oh, corte. Aquí va a ser muy lindo el barrio. ¿Y ahí? Bueno, ¿qué son? La calle. Merece de verdad. ¿Cuánto verde? ¿Cuántos árboles? ¿Y qué hay? Es maravilloso ese parque, ¿eh? Sí, sí, señor. Eso es un nombre de verdad. Pizzería de barrio. ¿Y aquí es la pizza? ¿Y aquí qué hay? La delicatese grumetica. Es francés. Una cafetería. No sé. Otra calle maravillosa. Y aquí otro local. Wow, eso sí es. Bonito de verdad. Una pana de día. Me gusta esta zona. Tiene locales. Muy agradable. Futuro, a veces caminando, va a cambiar la computadora. La que tengo ahora tiene muchos problemas. Con el vídeo que hago ahora, necesita 8 horas más para convertir el vídeo y permitirme descargarlo en YouTube. Entonces, sí, es un buen tiempo. Y ahora, con 4 capas, creo que va a ser más de 8 horas, como 16. Y también empieza a ser locura la computadora porque se calienta mucho. Y el teclado a veces no funciona. Entonces, sí, en un futuro hay que cargarlo. Espero que aguante porque sí, eso va a pasar. Y cuando voy a cambiar, puede ser que también puedo editar 3 vídeos a la semana. Porque ahora sí se va mucho tiempo en la habitación. Besito. Otro café que merece, de verdad. Relajados aquí. Ah, quería decir a todos los que me han preguntado que quería donar dinero. Ya he puesto el link y está en la descripción. Gracias por el consejo. Es una ayuda que va a mejorar el canal. Quería agradecer a todos para la familia de Sopedas Caminando que me dan consejo. Por los lugares, para poner el link de las donaciones, para que el audio no es muy bueno. Y muchos consejos más. Gracias de verdad que así se crece. Escuchando y mejorando cada día. Esa es la avenida principal y todo derecho se tendría que llegar a la tienda donde voy a comprar la DJ Osmo. Aquí es interesante ese palacio, esa plaza con esos dos palacios. Y ahí está escrito Reforma Corazón de México. Entonces parece que estamos en el Corazón de México. Y aquí está, se ve. Increíble, ¿verdad? Y también, ¿por qué no mirarlo enfrente? Sí, sí, señor. Es una sorpresa Caminando. Y familia de Sopedas Caminando. ¿Qué piensan? ¿Es una sorpresa Caminando? Sí, sí, señor. Yo creo que muchos dicen que sí. Espera. Esperamos de comprar la cámara correcta por el canal. Sí, sí, señor. ¿Eh? ¿Estamos aquí? Hay también Thor, la supernambigadora de la familia de Sopedas Caminando. Está mirando dónde se tiene que ir. Amy se sienta, un poco para relajarse. Ahí estoy aquí grabando, como siempre. He descubierto que aquí hay también el Office of the Pot. Ah, los baloncitos. ¿Aquí se come? ¿Qué? Es al lado. Cosas naturales. Eso está bien. Frijol y chicharón. Una chuleta. Interesante, ¿eh? No sé si alguien está viendo unas sorpresas Caminando. ¿Cómo las estoy viendo yo ahora? Pero familia de sorpresas Caminando. Eso, árboles. Es de verdad una obra de arte. Ese es mi pensamiento. Familia, ¿qué piensan? ¡Wow! Oh, este es un lugar donde tenemos que ir para comprar. Y hay palmas afuera. No puedo querer nada más. Palmas, palmas, palmas. Increíble. Es cuánto la amo. Que no se crea que no diga mentira, ¿eh? Hay un caballo también. Y aquí es. A ver. Este es el centro comercial donde estamos ahora. ¿Dónde va a cambiar el futuro de la familia de Sopedas Caminando? El futuro de todos nosotros. Eh, sí. Ahora tenemos que buscar la tienda donde vamos a cambiar el futuro con la nueva cámara. Disculpe, estoy buscando una tienda donde vende la DJ Osmo. Me han dicho que es por aquí. En el piso de arriba. Gracias, señor. Entonces, me ha dicho que tengo que ir por arriba. Sí, es un momento importante, familia de sorpresas Caminando. Oh, cuánto juego para niños. Aquí sí le va a gustar a Emi. Hablando de Emi que quiere que le gustan los juegos para niños, está comiendo una sana manzana. Aquí hay la prueba. DJ. Sí, señor. Bueno, estamos adentro. Y a ver. Ahora sí me van a ayudar. Necesitamos la DJ Osmo Pocket 2. Sí, esta es la tienda oficial, no puedo creerlo. ¿Cuántas cosas bonitas? Esta es el Creator Combo. ¿Qué es la completa? La de Wi-Fi, micrófono, tripié y el lente. Aquí hay todo lo que está incluido. Sí, no, la quiero. Esa es la que he decidido después de mucha búsqueda. Qué emociones. Y uno de los problemas de la DJ Osmo es que si se cae, no la van a contar otra vez. Entonces, sí, la decisión fue difícil porque la GoPro era más para que se caiga. Ya me se cayó el móvil, entonces esperamos que no pase con la DJ. Es que sí, cuando graba muchas horas, eres cansado y puede caerse. Sí, tengo una DJ Osmo. Soy feliz para el audio, porque también te da un micrófono inalambre incluido. Estabilización está súper porque es mecánica. Bueno, continuamos el día y después vamos a ver. Entonces ahora estamos aquí en la tienda y compramos también una SD. Ya tenemos una nueva suscriptora, ya va a salir en YouTube, entonces ya está. Ándale, gracias señora, muy amable. No, Amy caminando, le se amarraron los cabellos en una luna. Ah, pobrecita. Hola, soy aquí con Amy y eso va a ser mi primero unboxing, como le dicen en inglés, de la cámara DJ Osmo Pocket 2. Decidí ponerme aquí porque hay un poco de verde. Estamos aquí en La Paz, entonces Amy ahora va a tomar y va a filmar ella. Entonces ahora estamos abriendo TVM, he comprado el Creator Combo, entonces vamos a abrirlo. Aquí estamos, oh, abrimos. Oh, aquí es el primer. Disculpa si se mueve un poco, mi niña tiene 5 años, ya está filmando muy bien por su edad. Entonces, eso es la cámara. Aquí hay cosas, ¿sí? Aquí está la DJ Osmo. Es muy pequeña, ¿no? Se ve muy padre. Sí. Pequeñita, aquí está. Vamos a ver adentro que hay más. Es el grandángulo. Es magnético. Se pone y se quita. No me gusta porque se puede ir fácil. Que se puede caer. Pero también hay lugar adentro donde se puede poner el grandangular. Cuando no lo necesitamos, después ponemos el lugar. Vamos a ver que hay más. ¿Y esta qué es? Ah, ese es el joystick que se pone adentro para manovrarla. Aquí hay el pedacito por el joystick. El joystick se va así. Tú sabes. ¿Ah? Tú sabes, papá. No lo sé. Aquí está. Aquí hay todas las instrucciones. Emi me está ayudando. Pero no. No voy a la no. No voy a la no empezarla porque te tola la opa. ¡Es una fumiga! Entonces tengo un poco de confusión porque no he entendido cómo se hace. Ok, he entendido cómo se hace. Le paso la cámara a Emi y nada más se necesitaba jalarla afuera. Así simple. Y aquí está el micrófono que se pone. Ya está. Ese es el micrófonito donde Emi se mueve. Que se pone aquí. Otra cosita. Ah, sí. Ese es el gato. Le había preguntado a la tienda. Va a llegar todas estas piezas. Una para el iPhone. La otra es para el Android. Aquí llega también el gato. No sé cómo lo llaman aquí. Una custodia para protegerlo. Un gancho para que no se cae. Eso es muy importante. Bueno, la DJ Osmo. Con su joystick. Eso sirve para el micrófono inalámbrico. El cable para cargarlo. El micrófono inalámbrico. Y ya está. Un pedacito aquí que si quiere ponemos aquí. Y ya está. Pero no sé cuánto sirve. Y eso es todo. Gracias para seguirnos. Eso fue mi unboxing con Emi. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Gracias para ayudarme. Entonces nos saludamos. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.